¿Por qué estudiar Ingeniería Ambiental? Bueno, para contestar esta pregunta es útil empezar por analizar rápidamente de qué se trata la Ingeniería Ambiental. Todas las comunidades humanas funcionan y se desarrollan en un entorno, en un medio ambiente. El funcionamiento de esas sociedades necesariamente afecta y modifica este ambiente. Los ingenieros ambientales se encargan de esta relación que existe entre la sociedad humana y el medio ambiente, al menos de tres formas. En un primer lugar, son los encargados de entender cómo es esta relación. Por ejemplo, estudian qué servicios extraemos de este ambiente o qué tipo de afectaciones causamos. En segundo lugar, diseñan los procesos y sistemas que nos permiten manejar esta relación. Por ejemplo, diseñan métodos para reducir la contaminación. En tercer lugar, gestionan estos procesos y sistemas, de tal manera que nuestro funcionamiento sea verdaderamente sostenible. La carrera de Ingeniería Ambiental es muy interesante y muy bonita. Al mismo tiempo, es una carrera que aborda uno de los problemas más importantes y más apremiantes de la sociedad moderna, que es la degradación de nuestro medio ambiente. La Ingeniería Ambiental es una carrera que se necesita en todo el mundo, pero que en un contexto como el nuestro es especialmente importante. Esto porque cualquier país en vía de desarrollo presenta una tensión entre dos necesidades. De un lado, el desarrollo social, muy atado al crecimiento económico, y del otro lado, la conservación del patrimonio ambiental. Por esto, necesitamos ingenieros ambientales íntegros que sean capaces de contribuir pensando en el bien común de la sociedad y del medio ambiente. En fin, si a uno de ustedes les gustan las matemáticas y las ciencias, y tiene una sensibilidad especial hacia el medio ambiente y hacia el desarrollo de nuestras sociedades que hacen parte de este sistema, si les gusta entender problemas complejos e ingeniar soluciones que funcionen, no tengo duda en que la carrera de Ingeniería Ambiental será una excelente elección.